DRAGO NE DEGREZAR ACAPTUNERO MALE SASTESORALE BAJTALE TALE E QUE DINAS DEXA E FURA MAI DURANTE TU MARI DRAGO VOYA ALEM BAJTALE EI DE CHINOSIMAS AY CORCORO AY DE KORCORO AY DE ME BARI MILE KECA ME ČALO KOLI KNAH MEDDAI MUNE MEDDAI MUNE MEDDAI MUNE MEDDAI 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,ización! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vo a dos! ¡Señame esta! ¡Aguan 19 amistad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, 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 hop! ¡Hop! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como que no hay la suerte Y en el suerte De la gente la suerte A la cual el otro que más se va a hacer Suerte, 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 suerte A la cual el otro de los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!